Y arriba toda la mujer hermosa Eso, eso, eso Para mi compa, állese el tigre Vamos a un abrazo Vamos a un abrazo Y nada más y nada menos Los epicentros de Guadalajara En acción Vamos a un abrazo Y arriba la vez secada Para Ailín Ríos ¡Familia 10! ¡Eso, eso! 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 ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, eso, eso! ¡Eso, 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 eso! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Usted se quedó!